Muy buenas a todos compañeros de Busca Cámaras y bienvenidos una vez más a Merece la Pena. En el capítulo anterior estuvimos viendo la Grid, que es esta pistola Jacobs de Fuego que nos suelta a Scarlet en su DLC. Y en este capítulo vamos a ver el Hawkeye, este francotirador que es una de las dos armas serafinas que nos suelta a Boracido en el DLC de Sir Hamelok. Nos puede soltar la Interfacer o este francotirador, que lo que tiene de especial es, aparte de su gran zoom, que tiene un 580% de daño crítico. Pero tiene un 50% menos de daño, cosa que va a verse bastante afectada cuando estemos yendo contra enemigos normales. Como ya he dicho antes, nos lo suelta a Boracido en la DLC de Sir Hamelok y con lo mejor que nos puede salir es con el gatillo Jacobs y con la Prefix de daño. Ya que la Prefix de crítico no le va a venir tan bien bajo mi punto de vista, ya que a niveles altos el daño va a hacer que escale mucho mejor con el crítico. O sea que cuanto más daño base tenga, mejor daño va a tener al fin y al cabo. Por eso mismo con cero este francotirador no es tan bueno como lo sería con otros personajes en comparación si tuviesemos una build de bastante daño. En fin, de todas formas vamos a ir con Maya y luego lo iremos viendo con los demás personajes. Con Maya y con los demás personajes voy a estar usando el antagonist como escudo ofensivo y para laguear. Una transfusión de slack para curarnos y para laguear a los enemigos de vez en cuando. Y voy a estar usando la reliquia de agresividad de francotirador para tener un poco más de daño. Voy a estar usando con Maya el legendary binder para mantener más tiempo en fase. Y estas habilidades. Vamos a empezar contra malgucha. A ver, voy a revisar la munición porque... Vale, sí, voy bien. Lo ponemos en fase. Y le intentamos dar unos cuantos críticos. Si le damos el crítico, aquí veréis que el daño es bastante decente. Al principio le vamos a hacer bastante más daño por cosechadora. Cuando ya le quede menos del 50% de vida pues le vamos a hacer menos. Pero aún así hacemos un daño relativamente decente. Voy a intentar matar a esta gente sin ponerlos en fase porque si no se buggean un poco. Y una vez estén muertos voy a seguir para adelante. Vale. Eso nos queda Dubert. Vale, ya estamos. Si recargo mucho es la manía de recargar con cero. No me lo tengáis en cuenta. Aquí vemos que enemigos normales de una puesta en fase con slag y tal y cual de un crítico los vamos a matar fácilmente. A ver si este me lo he dado también. Vale, no le he dado crítico pero eso ha sido culpa mía. Como tiene bastante daño crítico y vamos a tener más daño con cosechadora. De una puesta en fase vamos a matar a casi todos los enemigos normales de un disparo en la cabeza. Así que en realidad no está tan mal. Para movear este arma no está mal con maya. Por eso mismo, porque pones en fase y con cosechadora más el slag que tenemos vamos a hacer bastante daño en el crítico. Así que sí, se puede usar para mover de forma bastante sencilla. A no ser que nos encontremos cabronazos o estemos muy rodeados si no tengamos nada que hacer porque esto va a venir bien a largas medias distancias. No a cortas distancias. Es un francotirador. Vamos con otro personaje. Vamos ahora con cero. Con cero voy a estar usando el Lander Sniper y estas habilidades. Con cero, como es un francotirador, bueno, tampoco tengo mucho que explicar. Vamos a lanzar aquí el engaño. Lanzamos los kunais. Los lagueamos. Y nos ponemos aquí atrás. Para darle el crítico. Vamos a recargar para conseguir one shot one kill. Ahora que se le... Aparte del escudo le damos unos cuantos críticos. Y estoy intentando matar al enanito para conseguir el bonus de recarga y poder hacer one shot one kill más a menudo. Vale, vamos a intentar matarlo ahora que está stuneado. Y ya está. Vamos a ir controlando más enemigos. Tampoco creo que sea muy complicado matarlos. Voy a ir recargando para conseguir one shot one kill e intentar hacerle one shot. Pero es que no sé. No se les puede ni hacer one shot en condiciones normales a algunos de ellos. Vale. Vamos a ir contra este. Si le lanzamos kunais, salimos del engaño. Y tienen slag. Les vamos a poder hacer one shot normalmente. Pero sinceramente tengo elecciones mucho mejores con cero. Un mukamuk normal, en plan un francotirador Jacobs con cañón Jacobs morado normal, hace más daño que el Hawkeye en niveles altos. Así que sería incluso mejor elección. Pero aún así hay elecciones incluso mejores que el mukamuk como la Liuda o como el Pimpernel. De todas formas funciona. Con cero funciona bastante bien este francotirador. Al igual que la mayoría de francotiradores si podéis mantener la ascensión crítica. Pero hay elecciones mucho mejores. Vamos a ir ahora con Axton. Vamos ahora con Axton. Con Axton voy a estar usando el legendary soldier. Y estas habilidades. Sabéis que me suele gustar mucho más el legendary ranger. Pero como el Hawkeye no se ve afectado por tormenta de metal. Viene bastante mejor el soldier que nos da más 5 puntos en impacto. Más el daño de armas y cadencia de fuego que nos da de por sí. Y la velocidad de reutilización. Pues como que nos acaba viniendo mejor que el ranger. Me gusta mucho el tener eso. Un arma que tenga un cojón de cadencia y tal y cual. Y también me gusta un montón abusar de las habilidades de muerte con Axton. Pero no nos renta. Y mucho menos con este tipo de armas. Vale, matamos a los enanitos. Para conseguir las habilidades de muerte. Y vamos a ver si consigo matar a Malbuche antes de que se nos acaben. Más o menos. Se nos han acabado las habilidades de muerte. Pero hemos conseguido quitarle bastante vida a Malbuche. Nos ha roto la segunda torreta. La volvemos a levantar en su cara. Y lo acabamos de matar. Easy peasy. A ver donde spawnean esta gente. Si se laguea lo podremos matar de un one shot. No se laguea, muy bien. Vale. Ya se nos han quitado las habilidades de muerte. Así que no le haremos one shot. Pero bueno. Aún así no creo que nos cueste mucho. Oh. Pues sí que le hemos matado un one shot. Vale. No he dicho nada. Le podemos hacer one shot a los enanitos. Es decir. A los psicópatas. A los nómadas. Dos disparos. Si están muertos. Y almerodadores. Pues casi le hago un one shot también. Está bastante bien. Aquí estoy viendo que se movea bien. Si conseguimos dar los disparos. Cuando están enlagueados. Y tenemos las habilidades de muerte. Así que ninguna pega. Ninguna pega aquí con Axton y el Hawkeye. Si os gustan los francotiradores. No lo veo mala opción. Sigo viendo la mejor opción. El Mukamuk. Y la liuda. Pero se puede usar. Vamos ahora con el siguiente personaje. Vamos a ir ahora con Salvador. Con Salvador voy a estar usando el Leindergan Therker. Y estas habilidades. Voy a intentar algo curioso con él. Bueno. Como hice con la grid. Que es eslagar a esta gente. Uy. Eslagar a esta gente. Mato a uno de los enanitos. Y si consigo. Darle un crítico. Vale. Pero no le he quitado la vida suficiente. Como para matarlo de todas formas. Vale. Me voy a curar un poco. De nuevo aquí. Y si le consigo dar un crítico. Le habría matado. Pero. Oh. Vale. Ahí estamos. Voy a soltar las armas. Para que se me cancele la furia de Gan Therker. Me la voy a recolocar bien. Y si os esperáis un segundito. Que se me recupera el Gan Therker. Bueno. Me voy a quedar callado. Vale. Ya se me ha recuperado el Gan Therker. Así que ahora lo único que tenemos que hacer. Es buscar algún enemigo. Apuntar. Golpe cuerpo a cuerpo. Y habilidad. Ahí estamos. Y ya tenemos aquí. La super build. De. Salvador Franco Tirador. Ahora si conseguimos matar a esta gente. Bien. Uno menos. No voy a poder enlagarlo desde esta distancia. Pero. No pasa nada. Eh. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Joder puta. Vale. Pues. Recargamos y damos golpes cuerpo a cuerpo. Para poder correr. Y en el momento en el que encontramos al enemigo. Ahí estamos. Tenéis que tener el. El apuntar en alternar apuntado. Cosa que a mí no me suele gustar mucho. Pero. Al menos podréis apuntar mientras. Estéis con el Gan Therker. Y es muy divertido de usar. Sinceramente. Es de mis build más. Es de las build del Gan Therker más. Divertidos bajo mi punto de vista. Un poco rara de usar. Porque para correr tenéis que dar golpes cuerpo a cuerpo. Y recargar todo el rato. Pero. Habéis visto. Es. Es divertido de usar esta build. Y con el Hawkeye funciona bastante bien. Aquí habéis visto que hemos matado a los enemigos. Sin mucha. Complicación. ¿Podríamos hacer lo mejor con un Mukamuk? Pues. Seguramente. Pero aquí habéis visto que de todas formas. El Hawkeye ha funcionado bastante bien. Y. Y nada. No mucho más que decir. Vamos con el siguiente personaje. Vamos ahora con Gage. Con Gage voy a estar usando. El Inder Anarchist. Y estas habilidades. Lo siento muchísimo. Pero en este merece la pena. No voy a estar acumulando los 400 contadores de anarquía. Porque estamos con un francotirador. Y encima un francotirador que se basa en críticos. Para poder hacer más daño. Así que no nos va a servir para nada. Conseguir los 400 contadores. Porque no vamos a dar ni un disparo. Con 25 estamos bastante servidos. Aquí veis que estamos haciendo un daño decente. Podemos matar a Malguche relativamente rápido. Si se centra en Trampita o en los enanos. Vale. Se están centrando en los enanos. Así que mejor para nosotros incluso. Lo único malo es que como se han bajado los enanos. No creo que los puedan lagear. Y nos van a ser un grave problema ahora. Pero bueno. Mira. Se están centrando en Trampita. Así que vamos a intentar matarlos. Mientras están centrados en él. Que van a venir un disparo. Vale ahí. Se mueven mucho. Se mueven mucho. Vale. Ahí está. Uno menos. Se han cargado Trampita. Hijo de puta. Vale. Ahora que corren hacia mí va a ser más fácil darles. Uno menos. Otra vez los 25 contadores. Justo ha recargado en el momento en el que se nos iban a gastar los contadores. Así que se les ha añadido los 25 de Anarkist Arracional. Recargo un momento para que no me bajen más. Y buscamos nuevos enemigos. Vale. Estimamos de nuevo Discordia. Fuera Lunático. Por favor. Déjame en paz. No. No. Pff. ¿Qué? Me da como de cargar con el Anarkist. O sea con el Anarkist. Con el Antagonist. Muy bien. Si el Antagonist le refleja una bala en la cabeza a un psicópata. Pues como que le va a hacer bastante pupa. Ya que tienen bastante poca vida. Le agregamos a este enverdadador. Y si conseguimos darle un crítico. Ah. Pues le quitamos el 90% de vida. Está bastante bien. A ver. Es Gage francotirador. Así que no voy a comentar nada. Porque Gage más francotirador. Pues como que no funciona muy bien. Pero al menos ha podido limpiar el campamento. Así que le doy un aprobado. Porque eso. Porque funciona. Pero no es la mejor opción. Y ya lo sabéis. Con Gage. Vamos ahora con Krik. Y ahí cerraríamos. Con Krik voy a estar usando el Lendry Reaper. Voy a usar el Antagonist. Porque no nos sirve de nada hacer la build del Lendry Torch. Con Abrazo al Dolor. Porque es un francotirador. Y encima no tiene cadencia ilimitada. Y estas habilidades. Voy a acumular un poco. Por ser de sangre. Más que nada. Y por que si conseguimos matar a alguien con una granada. Lo voy a intentar. A ver. Si tengo aquí la fastball. Si conseguimos matar a alguien con una granada. Podremos conseguir las acumulaciones. De baño de sangre. Bloodbath. Y podremos hacer bastante daño. Cosa que veo poco probable que pase. Pero vamos a intentarlo. Vamos a lagarlos. ¿Qué son esos slag? Bueno que coño. Si los voy a lagar así. Le lanzo esto. Espero que no se muera Malbuche. Bueno se ha muerto. No pasa nada. Vamos a pasar del tema. Porque. Es. Se me olvida que lo que tengo no es slag. Como ya habéis visto ha sido un poco desastroso. El intento con la fastball y tal y cual. No que haya sido desastroso. Sino que acabamos matando con granadas. Así que voy a hacerlo. De forma normal. Voy a intentar romperle las cadenas. Más que nada. Y a ver si se centran los enanitos. Porque si no. Va a ser un poco complicado. Pues hemos matado al enanito. Sin darme cuenta. Eh eh. Se lo ha quitado. Se lo ha quitado. Bien. Perfecto. Vale. Pues con. Con la cadencia extra. Y el cargador extra. Que nos ha dado. Sed de sangre y euforia elemental. Hemos podido. Hacer algo. Uh. Encima le he quitado el escudo con. Con la explosión de. De la explosion. Eso ha estado bien. Vale. Perfecto. Y me he morido. ¿Qué me ha matado? Hostia. Este tipo. Voy a alegrarlo. Y. A ver si consigo revivirme. Si le doy un crítico. Creo que me reviviré. No te escondas. Hijo de puta. No. No. Ah. A ver. Es Krik francotirador. Así que. Tampoco hay mucho que decir. Al igual que con Gage. No hay muchos francotiradores. Que vayan bien con sus habilidades. Diría yo que con Krik. El volcano. O incluso la liuda. Con su cadencia va bien mal. O el lombo. Podrían ir medianamente bien. En plan. De se les podría sacar partido. O podrían ser graciosos de utilizar. Con Gage. Puede que el Pimperner. También pudiera. Pudiese ser gracioso. Pero por lo general. Con francotiradores. No van a ser. Muy buenos. Se les puede sacar. Se les puede sacar muchísimo partido. A casi todas las armas. Con esta build. Con estas dos ramas. Pero. A los francotiradores. Pues. Como que no. No mucho al menos. Y nada. Veredicto final. Pues. Este arma. Está bien. No es perfecta. Para ser un arma serafina. Y conseguirla matando. Al jefe más complicado del juego. O de los más complicados del juego. No merece la pena. Porque es que no merece la pena. Y. Comparado con el otro arma que te suelta. Que es la Interfacer. Pues. Que te suelta un Hawkeye. Es ponerte a llorar. Aunque te lo suelte perfecto. Pero se puede utilizar. Así que si le queréis dar un intento. Con vuestros personajes. Y os la suelta. Vorácido. Y la queréis probar en nivel de potencia 8. Pues sabéis que funciona. Pero no es el mejor arma. Ni. Mucho menos el mejor francotirador. Así que nada. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Me voy un par de semanas de vacaciones. Así que. Esto estará ya grabado. Y el siguiente vídeo. Seguramente también esté grabado. Pero aún así. Ponedme vuestras. Sugerencias en los comentarios. Ya que cuando vuelva. Las voy a leer todas. Y voy a ver. Eso. Las armas que más me llaman la atención. Para los siguientes merecen la pena. Así que nada. Que tengan un buen día. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Chao chao.